Que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio al mes es 8 mil 364, pasa de 7 mil 467 a 8 mil 364 y en la frontera a 12 mil 596 pesos. Es más de tres veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso… Este es el incremento en el salario mínimo… Ahí puesten el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México, su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata, como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas.